Bien, ahora vamos a continuar con algunas tipologías de cubiertas, como vimos recién, les hemos presentado nueve tipologías diferentes de muros. Y ahora veremos algunas cuantas tipologías de cubiertas para que ustedes vayan entendiendo cuál es el comportamiento de los diferentes componentes de las cubiertas cuando deben someterse al riguroso cumplimiento de una norma de carácter hidrotérmico. Acá tenemos la típica construcción de los muros y cubiertas de una fábrica. Son techos livianos, son paneles tipo sándwich de chapa de acero galvanizado prepintado autoportante con luces importantes a cubrir y que van engrampadas a una estructura metálica. Ahora vamos a ver los componentes. Este sería el esquema geométrico, la chapa externa, la chapa interna y el aislante térmico. Como vemos, también son muy importantes los espesores de Tergopol, pues para cumplir con la norma en la zona 3 necesitan 80 milímetros y para cumplir con la norma en la zona 4, 80 milímetros también. En casos similares que hicimos verificaciones para el valle central, en oportunidad de la construcción de la nueva cubierta de la fábrica de alfombras, estos espesores para el valle central dieron 75 milímetros para poder entrar dentro de lo exigido por la norma. Acá ya tenemos un techo más tradicional, donde tenemos un techo ventilado con estructura de madera, un entablonado, el aislante térmico y las tejas, como vemos en el esquema. Estructura de madera, el entablonado, el aislante térmico, la estructura de los listones clavadores y las soleras para clavar las tejas. Este también requiere, digamos, un importante espesor para la aislación térmica, es de 70 milímetros el espesor de la aislación térmica, para poder dar cumplimiento a la norma en la zona 3 y en la zona 4. Pasemos a un techo de chapa, con la misma tipología constructiva, pero reemplazando tejas por chapas. Vemos que al reemplazar tejas por chapas, baja el espesor del aislante térmico, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es con la chapa nueva en perfectas condiciones, y sabemos que con el tiempo la chapa va perdiendo su capacidad de reflexión, porque se va opacando, ya no refleja tanto, ni las de aluminio, ni las de acero galvanizado. Entonces, esto es importante destacarlo, porque esto es con la chapa 0 kilómetro. Convendría tener en cuenta ese fenómeno para aumentar la aislación térmica, de manera tal que durante toda la vida útil de la chapa, mantenga sus condiciones de aislación térmica, de manera tal de continuar dando cumplimiento a la norma. Acá vemos un techo convencional de una loza de viguetas pretensadas, con sus bloques de tergopol, su capa de compresión, el aislante térmico y el contrapiso con las pendientes, que luego irá recubierto con las correspondientes tejuelas o baldosas cerámicas. Acá vemos el comportamiento, y para esta loza convencional de uso permanente en nuestra ciudad, se exige un aislante mínimo de 60 milímetros, para la zona 3 y la zona 4. Las verificaciones que hemos hecho nosotros en nuestra ciudad, dicen que con 50 milímetros sería suficiente, pero está entre 50 y 60 milímetros. Este sería otro caso, donde se llama techo invertido con el aislante térmico superior, porque en lugar de estar debajo del contrapiso de las pendientes del techo, se encuentra sobre el mismo, más cercano a la capa exterior. Y aquí es donde baja un mínimo, 10 milímetros el espesor, para la zona 3 y la zona 4, porque está más cerca de la cara externa. Entonces funciona como aislante térmico de manera más eficiente. Acá vemos donde, en este modelo, el aislante térmico ha sido incorporado en forma de perlitas de tergopol al contrapiso de las pendientes. Entonces tenemos la vigueta, los bloques de tergopol, y la capa de compresión y el aislante térmico incorporado a este contrapiso de pendientes para la cubierta. Y en este caso, que va mezclado con un hormigón alivianado, el espesor mínimo requerido es de 160 milímetros, o sea, 16 centímetros de altura. Ahora, que ya lo hemos visto funcionar adecuadamente en las nueve tipologías de muros y en las seis tipologías de cubiertas, vamos a hacer un estudio más profundo sobre el aislante térmico en particular. Entonces, ¿por qué es tan importante el aislante térmico? La energía más limpia y más barata es la energía que no se consume. Entonces, el aislante térmico lo que hace es minimizar el uso de la energía en el acondicionamiento ambiental del edificio que estamos diseñando. Por eso, el aislante térmico, al producir esta reducción en el consumo de la energía, genera un ahorro energético que le aumenta su nivel de eficiencia. Y ahora vamos a ver por qué exactamente. Resulta determinante la importancia de la ubicación del aislante térmico en el conjunto de componentes de los muros o de las cubiertas. La posición más favorable es la que está más próxima a la cara exterior para evitar que el sol entre en el resto de los componentes. Es como un blindaje térmico. Yo evito que entre. Por eso, lo pongo lo más afuera posible, en la cara externa. La segunda posición más favorable es la posición intermedia que va entre las hojas de la envolvente y de esta manera queda adecuadamente protegida el riesgo mecánico de la rotura del aislante térmico. La posición del aislante térmico en el conjunto del espesor del envolvente definirá la masa térmica efectiva. La ganancia solar directa a través de las ventanas o en el caso de los invernaderos proyectada para el aprovechamiento en invierno requiere una masa térmica interior para almacenar la energía térmica. La masa térmica efectiva la que acumula calor es la que se encuentra en el interior del aislante térmico del edificio. Y en la práctica esta masa debe tener un espesor efectivo para ser eficiente de no menos de 20 centímetros. Con 20 centímetros como mínimo nos aseguramos el funcionamiento adecuado de esa masa de acumulación térmica para aprovechar el sol en el invierno. Entonces, ¿por qué es tan importante el aislante térmico del poliestireno expandido más conocido como tergopol? Posee una alta capacidad de aislación térmica porque no absorbe prácticamente nada de agua aún cuando se encuentra sumergido. Tampoco, a diferencia de la lana de vidrio, tampoco se apelmaza con el paso del tiempo y la humedad que produce un envejecimiento. Tiene un elevado poder amortiguante. Mantiene su eficiencia a lo largo del tiempo y posee una inmejorable relación entre la densidad del material y su resistencia mecánica. No obstante, siempre hay que protegerlo mecánicamente porque de alguna manera es débil al efecto del rasgado y del corte. No es un material contaminante y se mantiene inerte. Es reciclable y es biológicamente inocuo. Por eso se pueden poner alimentos dentro del tergopol porque no contamina los alimentos. Tampoco agrede la piel ni las vías respiratorias como en el caso del amianto, por ejemplo. El amianto que es un excelente aislante térmico pero sus fibras compositivas dentro del sistema respiratorio producen niveles de inflamación muy importantes que pueden llegar a producir cáncer. Por eso ya no se utiliza más en la construcción. Entonces decíamos que la gran ventaja del poliestireno expandido del tergopol como aislante térmico es que solamente en sus celdas solamente con el 2% de material contiene el 98% de aire. Es decir, cada celda tomada en particular en el 100% de su volumen solamente un 2% corresponde al volumen de la envolvente de la celda y el 98% corresponde al volumen de aire quieto contenido dentro de la celda. Acá vemos una fotografía de microscopio electrónico para entender cómo es la estructura hexagonal de las celdas y aquí vemos lo que sería el esquema químico de la composición y aquí vemos el esquema molecular de la composición que presenta una vista macroscópica de este tipo. Entonces, como decíamos, solamente con el 2% de material encierra un 98% de aire quieto y así completa el 100% de su volumen. Acá vemos algunas propiedades con las distintas densidades que comercialmente puede presentar el tergopol. Las dejo para que ustedes las vayan estudiando. Otra cosa importante en la colocación de los aislantes térmicos son los puentes térmicos que normalmente se producen en las esquinas del edificio donde al cambiar de dirección hay una pérdida en la eficiencia de las resistencias superficiales interiores y exteriores del edificio. Acá vemos cómo en el caso de un puente térmico con una estructura típica de un edificio en altura donde la estructura independiente es complementada por el cerramiento del muro por eso hay que resolver este tema del aislante térmico que se resuelve colocándolo de esta manera en dos capas para minimizar la importancia del puente térmico en la eficiencia de todo el aislante térmico completo. y de esta manera terminamos el tema de hoy. de esta manera podamos detenir y de esta manera la de esta manera que nos arruinamos